Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es lunes 19 de septiembre. Les saluda Max Zaitz. Millones de británicos despiden este lunes a la reina Isabel II durante el funeral de estado celebrado en la abadía de Westminster, con la asistencia de más de 500 dignatarios de todo el mundo. El feretro fue llevado en procesión por Londres y por la tarde llegará al castillo de Windsor, donde la monarca será sepultada junto a su fallecido marido, el Felipe. El huracán Fiona tocó tierra este lunes en el sur de República Dominicana como categoría 1, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El domingo Fiona azotó el sudoeste de Puerto Rico, donde causó graves inundaciones y dejó sin electricidad a la población. El presidente Joe Biden dijo este domingo en una entrevista con la cadena CBS que la pandemia del COVID-19 se acabó, aunque señaló que su gobierno sigue trabajando en los problemas provocados por el coronavirus. Las graves inundaciones en Alaska, causadas por las peores tormentas sufridas por el estado en medio siglo, comenzaron a retroceder, según informaron las autoridades. El temporal destruyó viviendas y provocó cortes de energía.